¡Hola chicos! El día de hoy hablaremos del tip número 3, que es darte espacios de descanso. Es importante que sepas que en México la mayoría de las personas gastan en promedio 2,237 horas en su trabajo. Es uno de los países donde más personas ocupan más tiempo dentro del trabajo. Sin embargo, tienes que entender que no siempre trabajar muchas horas significa ser productivo. Por eso, debes de tener tiempos de trabajo y tiempos de hobby. En los tiempos de trabajo debes enfocarte solamente a lo que estás haciendo, mientras que en los de hobby debes de disfrutarlo por completo, sin pensar en tu trabajo. Por eso es importante recomendarte algunas aplicaciones. Por ejemplo, Forest, que te ayuda a mantenerte enfocado. ¿Cómo lo hacen? Bloquea otras aplicaciones por cierto tiempo que tú desees, y mientras ese tiempo está pasando, una pequeña planta va creciendo hasta generar un árbol, que significa el logro de tu meta. Otra aplicación es un planificador y calendario que te permite ayudarte a determinar en qué tiempo se acerca la tarea y en qué momentos y importancia darle a cada uno. Otro es Focus Lock, el cual te bloquea todas las aplicaciones del celular. Y otro más es App Lock, que te mantiene concentrado bloqueando algunas aplicaciones importantes como Facebook y Twitter. Tú puedes decidir qué aplicaciones bloquear. Es basis para ver las aplicaciones que tienes que hacer, solo te presentar las aplicaciones correctas por seguridad. Gracias.